Vuelve la solidaridad cubana a vestirse de batas blancas. Ante el llamado de la isla caribeña frente a la pandemia que azota al mundo, cerca de un centenar de colaboradores de Granma prestarán servicios en países hermanos. Unos integran la brigada Henry Griff, legado de Fidel. Otros cuentan con experiencias de misiones anteriores en el continente americano. Pero a todos los une la profesionalidad, el amor al ser humano y el compromiso con la patria. Es un gran honor para mí ser seleccionado para cumplir esta honrosa misión, porque es un aporte que da la medicina cubana a los pueblos necesitados del mundo. Para mí es muy importante ser miembro de la Henry Griff, más en este momento, porque así vamos a tener la oportunidad de ayudar al país que nos necesite. El personal cubano está grandemente preparado y entrenado para esto y para cualquier misión que nos sea encomendada. La noticia la recibieron hace poco más de 12 horas, pero la respuesta no tardó ni segundos. Ayer saliendo de la guardia, un rato después llegué a mi casa y con la noticia. Imagínese mi mujer embarazada y que ella me haya dicho que tenía que cumplir, ella es doctora igual que yo. Y una vez que ella me lo dice embarazada, el compromiso es doble. El pueblo cubano, como siempre, sus recursos humanos en el caso de la salud, respondiendo una vez más con nuestro ejército de bata blanca. Esta porción del oriente de Cuba cuenta en la actualidad con más de 3.000 profesionales de la salud en 54 naciones del mundo. Nuestros colaboradores hasta ahora, con reportes diarios de la unidad central de colaboración a la provincia, todos están bien, todos han sido preparados, han sido seminariados, están listos para seguir salvando vidas humanas en los países donde ellos se encuentran y para mantener con mucha disciplina las indicaciones para autoprotegerse ellos también del coronavirus. Son estos los rostros de la esperanza, los hijos de la mayor de las Antillas, donde el humanismo no lo bloquea ni medidas arbitrarias ni gobiernos imperiales. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.